¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se lo estamos poniendo fácil, Lappold. Y marcusado tiene una enorme presión. Necesita un buen resultado esta temporada. Sí, estoy de acuerdo. Si no damos la talla, nada importa. Es la cruda realidad. O Seneca se le ocurra esta temporada o... la escudería llegará a su fin. No es ser optimista, es tener fe. Debería probar. Parece que Yumetanaka podría llevarse la mayoría de puntos hoy. Pero número 22 no tirará la toalla y se esforzará por ganar. Tienes que terminar entre los ocho mejores. Buena suerte. Creo que se ha cabreado. El otro coche del equipo ha colisionado. El otro coche del equipo ha colisionado. Ha eliminado a Yumet. Confiamos en ti. Mantente firme. ¡Muena! 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 Bien hecho. Mantente en la zona segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu rival está detrás de ti! La última vuelta ha sido 1.51.0 ¡Suscríbete! 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 Y Seneca se lleva otro estupendo resultado. Imagino que esto no será de agrado para Vol. Y Seneca se lleva otro estupendo resultado. Hay señales que sugieren que os quedan cosas por mejorar. Esto es importante. La que más he hecho, la próxima podía ser contra la recuerda. Buena suerte. Vengidos, podemos hacerlo. Te veo en el podio. Vengidos, podemos hacerlo. Vengidos, podemos hacerlo. Estamos en directo con Matt Esta es importante La que más te he hecho La próxima policía es contra Ravel Buena suerte 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 ¿Cuánto dura esto? ¿Esto es para mí? Perdón, es que... Gracias. Entrevista a Nathan McCain. Toma uno. ¿Ese quién es? ¿Conoces la marisquería de al lado? Eliges la langosta que quieres matar. Hay una pecera enorme donde están todas vivas, amontonadas, y dices... ¡Quiero esa de ahí! ¿Matarla yo? No soy un animal. Vale, manos a la obra. ¿Podrías presentarte y decir tu nombre? Se sabe quién soy. Hola, soy Nathan McCain. Cinco veces campeón del Grill World Series. Pronto serán seis. Un nuevo récord. ¿Qué pasa, gente? Oye, escucha. Termina segunda si puedes, pero no por delante de Nate. ¿Está claro? ¿Sí? Vale, muy claro. ¡Eh, mi sobrino favorito! Oye, ¿qué están...? ¿Qué hacen los cámaras aquí? No lo sé. Están haciendo como un documental sobre Grille. Eh, es sobre Seneca. Vaya tela. Yo preferiría amputarme un pie. Buena suerte. Venga. Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.